Las aventuras de Minchi ¡Qué, Minchi! Estás más feliz que una lagartija al sol, ¿eh? ¡Claro! ¿Por qué soy una lagartija al sol? ¡Ay, no se puede estar mejor! ¡No se puede ser más feliz! ¡Vaya! Alguien ha tirado una lata en la arena. ¡Muy mal! Las playas tenían que estar siempre limpias. ¡No me gustan las playas sucias! ¡Claro! ¡Normal! Las playas son lugares preciosos para descansar y para jugar. ¡Ah, sí! Y para comer los filetes empanados y la tortilla que tengo aquí. ¡Eh! ¡Que no es la hora de comer, Minchi! Oye, por cierto, ¿cuál es la parte que más te gusta de la playa? No sé, la arena, el sol, el mar... ¡Ah! ¡El chiringuito de los helados! Minchi, pero el chiringuito no forma parte de la naturaleza. ¿Y si hacemos un repaso por los elementos naturales que podemos encontrar en una playa? ¿Vale? ¿Investigamos? ¡Sí! ¡Investiguemos! La playa. Sol, arena y mar. Aquí a ti también te gusta mucho la playa. La playa es el mejor lugar para descansar, tomar el sol y hacer castillos de arena. Por eso es muy importante que para disfrutar de ella nuestra playa esté limpia. Las playas son las casas de muchos animales. Seguro que has visto una de esas casitas más de una vez. Pertenecen a especies como el berberecho o el mejillón. ¡Ah! Y en las playas también hay caracoles. Pero no de estos. Más bien de estos. Son los llamados caracoles de mar. En el agua de las playas también viven muchos peces. Y este animal, ¿a qué es muy bonito? Se llama medusa. Pero cuidado porque pica. Las encontrarás sobre todo en mares cálidos. Vaya, Minchi, veo que la playa te pone marchosa, ¿eh? Sí, ¿reconoces esta canción? A ver... ¡Ah, sí! Es la canción del sol pica. ¡Me encanta! Pues cuando quieras. ¡Ah! ¡Un momento! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Winchi, winchi Sol de Minchi Winchi, winchi Sol de Minchi ¡Venga, vamos todos! ¡Bailad conmigo! Si el sol vas a estar En la playa tal vez Haciendo un castillo O pescando un pez ¡Vamos! ¡Échate cremita! ¡Cuidado! ¡El sol pica! ¡Échate cremita! ¡Cuidado! ¡El sol pica! ¡Vamos todos! Winchi, winchi Sol de Minchi Winchi, winchi Sol de Minchi ¡Qué bonita! ¡Chao, Minchi! ¡Chao! ¡Hasta mañana, mamá! ¡No apagues la luz aún, por mí! ¡Vaya, Minchi! ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿No puedes dormir? ¡No tengo sueño! ¡Y tengo que dormir! ¡Danny ya se ha acostado! ¡Y muy pronto su mamá apagará la luz! ¡Vaya! No sé, ¿has probado a contar ovejas? ¿Contar ovejas? ¿Qué dices? Sí, contar ovejas puede ser una buena opción para que te quedes dormida, Minchi ¿Contar ovejas como si fuese un pastor? Eso creo que no me dará mucho sueño A ver, Minchi Contar ovejitas que saltan una valla es una buena forma de que te vaya entrando el sueño ¡Qué calor! ¿Cómo es que las ovejas no se asan con tanta lana? Bueno, a veces les cortan la lana Oye, ¿por qué no investigamos cosas sobre el mundo de las ovejas? Vale, investiguemos Las ovejas La oveja es un animal mamífero ¿Os acordáis? Esos animales que alimentan a sus crías amamantándolas Las ovejas tienen un estupendo pelo que se llama lana La lana se usa para hacer después jerseys, calcetines o gorros Como los que tenéis los niños Así que podríamos decir que las ovejas son unas estupendas fabricantes de ropa De la oveja también se aprovecha su leche para hacer alimentos tan ricos como el queso Un grupo de ovejas forman un rebaño Y este ruido Se llama valido Porque las ovejas valen Y también saltan vallas una y otra vez Para que los niños que cuentan ovejas se puedan quedar dormidos Tranquila, Minchi Ha sido tan solo un ronquido Es Alfredo El papá de Dani Se escuchan sus ronquidos desde aquí Y a mí me ha despertado Vaya Y ahora no puedes dormir A veces a los niños pequeños para que se duerman se les cantan nanas Tal vez si cantas una nana te duermas Vale, a ver si cantando una nana me duermo, sí Winchi, Winchi, sueño de Minchi Dormir, dormir, dormir Así mañana estaré feliz Y soñaré con apuestos príncipes A caballos sonrientes y felices Que van a buscar a sus princesas En torres altas en las que están presas Felices sueños, Minchi ¡Sí! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Las aventuras de Minchi ¡Ay! ¡Ay! ¡No quiero mirar! ¡Ay! ¡No quiero mirar! Minchi ¿Qué te pasa? ¡Ay! 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 Mis dueños están aquí en la montaña Pero estoy muy alta y tengo miedo Que estés alta es perfecto Así puedes respirar aire puro Aire muy limpio A ver ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Ay! Hasta se me ha quitado un poco el miedo Tu terrario está en una roca de la montaña Pero ¿Dónde está el resto de la familia? Olga, Dani, Marta Pues se han ido con unas cuerdas a subir la montaña Eso se llama escalar Es un deporte que se practica en la montaña Consiste en subir por las rocas agarrados por cuerdas especiales Por cierto, las lagartigas trepan muy bien ¡Sí! ¡Mi tío Marcelino escala muy bien! Ya lo veo ahí en la foto de escalador ¡Sí! Por cierto, ¿has visto ya algún animalito? ¿Qué? ¡Ay! ¡Animalito has dicho! ¡Ay! ¡No me asustes! La montaña es un sitio perfecto para la vida de la fauna y la flora ¿Quieres que conozcamos cuáles son los animales de las montañas? ¡Sí! Mejor investigamos si los vemos en el ordenador Y no que me aparezcan aquí ¡Investiguemos! La montaña Una montaña es una elevación del terreno Hay montañas más bajitas Y otras que son muy, muy altas Dependiendo de la altura y del clima en cada una de ellas Hay animales, plantas y árboles diferentes Son muy típicos de la montaña pájaros como las águilas, los buitres O animales con cuernos como la cabra o el ciervo Hay muchos reyes de la montaña Pero uno de los más fuertes es... ¡El oso! En invierno, las montañas altas están cubiertas por nieve ¡Ah! ¿Y sabías que los ríos más grandes del mundo nacen todos en las montañas? Con tantas cosas para ver, las montañas son perfectas para irse de excursión con toda la familia ¡Minti! ¡Estás escalando! ¡Ay! Pues claro, tengo que estar preparada por si viene... ¡Una cabra, un ciervo o un oso! ¡Vaya! Pero con ese esfuerzo que estás haciendo, supongo que hoy no tendremos canción, ¿no? ¿Qué? ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Minti! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Venga, vamos! Escalando, escalando a la montaña Voy llegando Subiendo, subiendo Con pajaritos piando ¡Ah! ¡Ah! ¡Winchi, winchi, escaladora Minchi! ¡Winchi, winchi, escaladora Minchi! Escalando, escalando a la montaña Voy llegando Los animales de la montaña Cabra, ciervo, soy musaraña ¡Qué bonita, Minchi! Oye, te dejo escalando, pero ¿quieres que te apague la música? ¡No! ¡Déjala de fondo, porfa! Voy a subir ¡A ver, vamos a ver! ¡Otra vez! ¡A ver, vamos a ver! ¡A ver, vamos a ver! ¡Ja, ja, ja, ja!